Come and get it La película que me has contado ahí en 0, Oye, ¿Tienes el Progen? ¿El nuevo? ¿El GP1? No, no tengo pasta, estoy pobre, ¿vale? Ay, es verdad Yo tengo un millón y medio porque Rosario ¡Hijo de puta! Me pegó un baneo sin ningún motivo Rockstar siempre hace todas las suyas Sí Por cierto, por cierto, que no hemos hecho nada Que podéis ver el vídeo de la pantalla Si, como quien dice la cosa Porque nos hemos caído como putas ¿Qué hijo de puta lo tiene? ¿Ese coche qué tal va? ¡Va de puta madre, tío! ¿Esto qué es? ¿Un test de velocidad? ¿De qué pollas estamos haciendo? Porque es... 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 ¡Sí, tío! Yo sé que es un test de velocidad, ¿eh? Pero yo me has puesto Corro un poquito más, ¿eh? Te me alejas, pero no hay mucha... Pero... ¡Tú, tú! ¡Que ha puesto el bufo! ¡Digo, la Virgen! Sí, sí Vale, vale, vale El rebufo sí, el rebufo sí lo he puesto Es que me rellé Alcanzar no, porque digo ya va, igual hay saltos o igual hay cosas Y te la lía parda esto Pero vamos Que... que no tiene pinta, ¿eh? Pues mira Son 22 puntos de control Pues nada Un test de velocidad Donde... Fue una mierda Porque es mejor alcanzar Pero... No os da igual, ¿no? Mira, ya te alcanzo Vale Se confirma que el GP1S raro Corre más que este Pero, en serio, o sea Vamos a ver Yo que me confié Porque era Una carrera china Es que, en serio Foco y sus putas carreras chinas Vamos a ver A mí las carreras chinas me gustan Tío, me gustan las carreras chinas Es que me río en por mi hora Me gustan las carreras chinas, tío Pasa que al no entenderlas Pues... Aparente el chino Google Maps Google Traductor Toda la vida, de Dios Ojo Lista parte O ya sube foto Pensaba que no lo pondrías No me ha gustado Mierda, no le he podido dar Bueno, pues nada Esto queda como... Proba del... Como se llame el coche este El programa GP1 O como se llame, ¿no? Bueno Hasta aquí hemos llegado Que nos vemos después Buenas noches Muy buena gente Espero que estáis bueno Eh... Veréis un... Que estoy aquí en la moda campaña De GTA Es un poco extraño O sea, quería Digamos poner un... Especie de denuncio intermedio Entre los vídeos Es porque El primer vídeo que acabéis de ver Que es el de test de velocidad De... El prog en este GP1 Contra los series Se quedaba un poco soso el vídeo Y un poco corto, claro Eh... Lo estemos hablando Foco y yo Hemos decidido... Hemos decidido... Eh... Meter... También... En la segunda carrera ¿No? Que ahora veréis Y... Esto me está hablando por culo Y claro... Para que no sea un corte feo Pues hemos decidido... Pues... Meter algo... Algo por el medio Por ejemplo Igual Foco está hablando No sé qué Yo he decidido Pues meter aquí Una... Una imagen diferente Y... De aquí De GTA Y bueno Eh... Espero que os guste el segundo vídeo Te tocó el pelo Y que os guste Puedo dar like Y en fin Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego Madre mía Por eso yo coche Hostia Tengo que tengo Que tengo un puto Digo esto Un puto Pues menos mal Que me lo has dicho ¿Tienes un puto? Sí Tengo un puto Digo Personalizado A tope Tengo un trío a tope ¿A tope? Sí A tope con la copa Pues venga Con los futos Carrera de futos Esto ya Carrera de futitos Vale Venga va Me pilla el futo Bueno Si yo también me lo he cogido Ah pues de perfecto Venga a ver ¿Esto no arranco o no? Con el Con el logo del Roto 2 de Foro Coches Yo tengo ahí El tu escape más grande Que he visto En mi puta vida He sido muy pobre Cuéntanos Si la carrera anterior Era mala Esta es peor ¿Qué cojón? Eh Pero Una cosa ¿Por qué hay coches Que se pegan entre ellos? O sea He visto dos coches Que se han pecado Que mi café Vale Yo puedo de fondo Una moto volar Vale Lo que estaba diciendo Si la carrera anterior ¿Era una puta mierda? Vale Porque era todo recto Esta Lo es peor Una pregunta La originalidad De estos chinos Es legendaria No, no Es legend Momento Daria Más jodido Legen Espera Daria Ahí estamos Ahí estamos Oigo Te he visto volar Pero con qué has chocado Contigo Me apoya O sea En mi pantalla Sale que te has chocado Contra el suelo Y te has chocado A la puta Tal cual No, no, no Pues me choqué contigo ¿Sabes que si yo Ahora mismo Te mato Apareces al final De la ciudad? No Aparecería en otro punto ¿No? Ahora aparecerías En el de ahí Pero creo que es El primer punto Ah, no Es el cuarto Vale Es el cuarto Vale, tío Yo no los cuento Vale Yo, a ver Yo es que lo he visto Ahora el mapa Tiene para bajar Con la flecha Y digo yo ¿En qué puto estamos? Por cierto ¿Por qué el futo Gira una puta mierda? No puedes explicar Es Futo ¿Qué esperas? A ver Es que Mi Renault 5 Sin ruedas Gira más que esto Ojo Sin ruedas Te falta una letra Del coche Que puto Follao Hostia, la caravana Uy, te tenías que Te haber comido La caravana, tío Hijo puta ¿Por qué? Te tenías que haber comido La caravana Y haberla dejado Como una B Una B de burro De caravana Según algunos Que co-co-coo Eh Eh Espera A ver Espera Espera Me he pegado una hostión A ver B de caravana Eso que me pone ases En vez de caravana Si caravana se me va Va con UVE Ah, claro Por el chico UVE De Campeonato Youtuber Que el pone todo UVE En vez de ves ¿Era por eso? O no Eh si no vale entonces que vienen los de BL caravana claro, porque no visitas mi canal si tengo poco tiempo estoy currando no como otros eso, oigan yo digo por ti que hace una semana curre por triple 3 videos que coño es por triple por cuádruple 4 videos no subir un video y luego subir otros dos pero que subir uno ya me cuesta la vida no vale, mira ni que tuvieras internet de 54k ni que fueras tu internet no, te da un bello y esas cosas llevan su tiempo no me jodas que con tu i7 lo haces con la puntada del usb más o menos si que quieres la puntada a ver, a ver los videos los renderiza pedales que tienes hay un negro y dice ¿tú quieres comer? y porque no puede ser un blanco, un chino o una chica joder porque si fuera una chica la estoy diciendo eres racista eres racista te van a llover dislikes por ese comentario y el primero es mio por lo tuyo porque eres un baguete eres como como no no me llames barra de pan no me llames barra de pan no me llames barra de pan por favor estamos desvariando mucho y llevamos 5 minutos esto va a acabar muy mal A ver, ¿sabes por qué estamos desvariando? Porque la carrera es una mierda. Es una M muy grande. De hecho es que yo estoy hablando por Whatsapp. Joder, es que casi se me puede notar. Es una M de caravana, dices. Eso no lleva M's. Sí, caram... Ca... Camavana. Es una camavana. Menos mal que no tengo puesto la cam porque si no la gente iría, pero este es un normal que hace ahora. La pena es que no la tengo yo, puesta. ¿Tienes puesta? No, no la tengo puesta. Este chico acaba conmigo, ¿eh? A ver, eso es el área nocturna. Estudios es variando. Me duele todo. ¿Dónde es? Es más, mi coche, no sé por qué tiene neones de lluvia dorada. No sé por qué me puse esos putos neones. Nada, 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 nada. Claro, claro, claro. ¿Y por qué este puto está...? Iba, 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 iba a decir algo sobre que te gusta que te mearan el tema. A ver. Que te hagan un inde, inde, inde pecho también, pero... A ver, eso yo nunca lo he probado, pero amor. Bueno, ya que sacas tu tema, si lo hablas tú, será porque a ti te gusta. Porque... Eh, quien empezó con el tema de la lluvia dorada fuiste tú. Yo dije el neón. Nada más. Luego tú... ¿Pero qué dijiste después de neón? ¿Lluvia dorada? Claro, porque se llama así. Pero y luego... ¿Quién se montó la película? Tú. ¿Entonces eres tú el que tiene la lluvia dorada todo el día en la boca? ¿No? Serían los bajos. Serían los bajos. Y digo yo... Aparte de eso... Oye, sube a foto. Y digo yo... ¿Y dices tú? Y aparece el otro ahora. ¡Saluda! Yo voy a hacer la carrera más interesante, tío. Porque vaya mierda de carrera que nos está quedando. ¡Hijo de puta! ¿Qué estás haciendo tú? Te tiene que quedar mal. Un infiltrado. Se nos ha infiltrado el euro. Ya vi... Uy, qué hijo de... Eh, bueno... Eh... Estás en la sala de juego. No es mi puta culpa. ¿Será que no hay canales para grabar? No, es que están todos llenos. ¡Uy, la pulis! ¡Claro! ¡La pulis! ¡La pulis! Pues que joda. Me voy a dormir. Y me voy a editar un vídeo. Y a la puta cama. Que yo trabajo. ¡Vamos! Bueno, ahora es bien. Yo... A ver... Yo te trabajo también. Bueno, ahora es trabaja a medias. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Pues nada. Aparecida en estelar. ¿Y por qué el futuro de Rafa como se llevara... ... en la rotación? ¡Aceites! Ya estamos hablando de aceites, tío. Es que... Es que la verdad... Macho... Entre la lluvia dorada, tío, el aceite. No sé qué pensaré de ti ya, eh. Bien, te quedé de algún... Dite que se iba a hacer pajas. Ya no sé qué pensar, eh. Ya está hablando... Es que... Mira, entre el aceite, las pajas... Y la lluvia dorada, tío. No sé qué pensaré de ti, tío. Yo tampoco, tío, yo tampoco. Yo me lo espejo y digo... ¿Quién es ese? Imagínate. Es que no, es que no sé, no. ¿Esto no es serio? Tú no eres serio. Y tú sí, ¿no? Aceptamos pulpo como animal de compañía. A mí, mi madre dice... Cuando me tomo unas copas, soy como un borracho. Digo, mira, lo que tiene el alcohol. Puede ser. En serio, es una carrera extraña. No sé qué pensar de ella. Es una carrera extraña, larga y china. O sea, hay que estar fumado para hacer esto, tío. O sea, que sí, que no haces nada realmente, pero... Esto es tipo paseando a Miss Daisy. Básicamente. Mira, ya tengo título para el vídeo. Paseando a Miss Daisy. Sí, porque mi personaje es más guapo que el vídeo. No, la mía mola más. Me ha dicho mucha gente que le mola ese pelo que tiene. Tipo de mecha que extrañas. Y parece que se le han corrido en las puntas. La tía parece un marimacho. La tía parece que tiene un rabo que entra en las piernas en vez de un chumido. Pero te pega un tiro que te desintegra, desgraciado. Sí, sí. Si me vas a comer lo que me siento es la rabadilla que tengo abajo. Ves, tío. Siempre hablando de cosas que tienes en la entrepierna. Tío, déjame en paz. ¿Te gusta? No lo puedes negar. Bueno, pues nada. No lo hemos dicho. Sí, pero bueno. Lo podéis ver a la pantalla. Eso está la gana. ¿Por qué escuchas explosiones? Foco, ¿qué haces con unos T4? ¿Qué está echando por ahí? Pues nada. Pues sí, se queda la cosa en boom. ¡A la Joabbar! No me ha quedé sin. Chau.